Para solicitar el número federal, simplemente pone EIN aquí arriba y le da un clic a la lupa. Cierto, ahí dice EIN en irs.gov. Ahora, para esta parte de la aplicación online es necesario tener seguro social, aunque sea el que diga no válido para trabajar, pero es un seguro social válido. Cierto, no es un EIN. Cuando yo voy a pedir esto como EIN, no me lo va a seguir trabajando. Al final me va a decir, tiene que comunicarse. Por eso vamos a ver la forma, cómo se solicita cuando se tiene un EIN, cómo se solicita cuando no se tiene ningún EIN. Mucha gente dice, ok, debe hacer una corporación, pero ¿cómo vamos a sacar el número federal? Tenemos que sacar un EIN. Ya hacen cualquier cosa, ¿quién es un CAA para sacar un EIN? Ayúdeme, no hay problema. Se solicita sin EIN o sin seguro social. Con el pasaporte. Ahora, mucha gente tiene problemas. Mucha gente tiene problemas cuando dicen, no, es que los bancos no me quieren abrir la cuenta. Fue a uno. Aquí hay cientos de bancos. Vaya otro, vaya otro, en alguno de ellos le van a abrir la cuenta. Si es sole proprietor, ¿para qué necesita un número federal? No, porque se puede emitir las formas 1099 de los subcontratistas con número de seguro social. Para hacer salarios, necesitamos un federal ID. Porque no puede enviar las formas 949 y 941 con su seguro social. Tiene que ser un empleador. Número de identificación del empleador. Federal ID number. O el employer ID number. Sol proprietorship. Si es que mi cliente solo vino a que haga el payroll. Pero si vino a que haga una corporación. Ojo con esto. Si una persona quiere hacer una LLC que sea de dos propietarios, toda la gente manifiesta que es un partnership. No lo es. Tributa como partnership que es diferente. Por eso aquí dice partnership, corporaciones incluidas las LLC, perdón, las S o C. Y aquí dice Real Estate Investment Trust y también los Regulate Investment Conduits. RIC. Eso, nunca hemos hablado de eso. Entonces, aquí está la LLC, sea de uno o sea de dos. El Estate en Trust. Y si voy a hacer una iglesia, está acá. Ahí todavía no vamos a ingresar. Entonces, lo más común para nosotros es corporaciones o Limited Liability Company. Como la clase de hoy es de LLC, este es el concepto. Cuando hacemos el clic aquí, decimos continuar. A Limited Liability Company es una estructura estatal. Continuamos, eso ya sabemos. ¿Cuántos? Esto es crítico porque muchas veces el cliente dice, yo he escuchado que el matrimonio es equivalente a una sola. Bueno, aquí no. Aquí vamos a hacer dos miembros. No se llaman socios, se llaman miembros. Vamos a poner uno. Si es que es solo para un cliente y el estado donde está. Yo estoy en Florida, pues lo pongo. Bueno, si es que digo continuar, esto va a trabajar como si fuera un single member LLC. Ah, no. Voy a cambiar de tipo. Voy a poner Limited Liability Company, pero de dos. Ah, ok. Cuando yo pongo dos y determino el estado, ya no me va a salir que es single member. Aquí se da cuenta. Porque está determinando la función como va a tributar. El anterior decía, solo member va a tributar en una, en un anexo C, en un anexo F o en un anexo E, si es dueño de una casa. También analizamos la semana pasada que si la persona es extranjera y yo le voy a abrir una LLC de un solo miembro para que rente una casa. Es lo mismo que si le estoy abriendo una corporación. Porque el default por defecto tiene que tributar una single member LLC de un extranjero, tiene que tributar como corporación en la 1120. Y ahí se nos arruinó toda la planificación que hicimos. Sino que aquí tenemos que ver que dos miembros hacen la diferencia. ¿Y quién puede ser? Pero el que el señor no tiene a nadie más debe tener su papá, su hermano que está en el exterior, su primo, su sobrino, su cónyuge con el 0.1%. Y él va a tener el 99.9%. ¿Para qué estrategia para no presentar como corporación y no pagar el 21% sobre la ganancia? Miren lo crítico que sería eso. Dos miembros, ya estamos con los clientes de ahora, para iniciar un negocio, para hacer empleados, para abrir una cuenta bancaria. Con eso necesita solamente el federal ID y el pasaporte. Entonces, start a new business. Esto es lo que hacemos en el proceso de formar, ¿no es cierto? Entonces, aquí ponemos cargos. Tiene que poner tal cual está en el seguro social. Ingresa el número de seguro social. Y luego pone continuar. Cuando usted pone el número de seguro social de la persona, y este es un número emitido por el seguro social, valga la redundancia. Entonces, ya pasa a esta etapa. Yo quité para que no vean, no hacer público mi número de seguro social. Entonces, aquí pongo 1-0-14-San Federal Highway. Que es la dirección de esta oficina, en la ciudad de Port St. Lucie. En el estado de la Florida. El código portal. Y mi teléfono. Y mi teléfono. No. ¿Cómo se llama la entidad? Carlos Ramírez, LLC. Voy a ponerle aquí. EA. Yo ya tengo esa entidad. Trade name doing business. Entonces, puede ser que quiere ponerle, qué sé yo, Pepe Taxis. Florida. Y, ¿cuándo estamos aquí? ¿En qué mes estamos? Estamos en el mes de mayo del año 2022. Seguimos. Mucha gente pone aquí muchas cosas que aquí es, no soy camionero, voy a poner no a todas para no pagar. El, 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 fuel tax, nada de eso. Do you have to expect it to have any employees will receive W-2 the next 12 months? Yes. Cuando hablamos con el cliente, cuando hablamos con el cliente, dijimos que en la explicación que va a tener empleados, pero no él. No él. Entonces, va a tener empleados, sí o no. ¿Por qué? Con esto, si no pone en el Federal ID, le van a decir que tiene que hacer la 1065 y la 941 y la 940. Eso le va a informar. Entonces, aquí continuamos. Número de agricultura de empleados, número de empleados, ¿cuántos? Uno. Voy a tener 10 empleados, 3 clientes, bueno. ¿Cuándo, cuándo va a ser los first wages? Entonces, ¿para qué? Si usted no les envía el reporte, ellos le van a enviar un recordatorio y luego, como usted puso aquí 10 empleados, le van a hacer una estimación de cuánto tuvo que haber pagado de los aportes y le van a enviar a cobrar. Y usted dice, ¿por qué me cae esto? Porque se dijo aquí que va a cobrar empleados. ¿Y cuándo va a empezar a pagarles? Ah, voy a empezar a pagarles desde junio del 20. Ahora, si no va a poner empleados, no le va a salir esto. ¿Estás esperando que tu empleado de la responsabilidad de ser $1,000 o más? No. ¿Ok? Continuamos. ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? Veamos. Porque de lo contrario. Y es electing file anual employment tax 944. Esto lo vamos a ver ya mismo en la clase que yo les voy a dar de el PR. Si es que yo pongo sí aquí, es que voy a pagar los tax liabilities, los aportes, menos de $1,000. Porque solo tengo dos empleados. ¿Y cuál es el asunto ahí? Que no voy a presentar las formas 941. Pero sí tengo que hacer los pagos trimestrales de los $1,000 o menos. ¿Por qué? Porque ellos no quieren hacerlo así, sino que va a tener que presentar un solo reporte trimestral de la forma 944. Pero yo voy a tener, yo voy a tener 10 empleados, 10 empleados, y voy a presentar la 941. Entonces es diferente. ¿Y a qué se refiere usted? Construcción, food service, real estate, retail. Depende de lo que sea. Waterhouse, transportation, es un camionero. O, por ejemplo, era food service, un doordash. Hay varias. O construcción. ¿Y qué hacen construcción? Remodelación, contracto, yo voy a hacer flipping. Continuar. Do you have a single construction, trade, concrete, framings, glass, roofing, siding, electrical. Especifique. Ah, yo instalo pisos, ¿no es cierto? Entonces hago flooring. Aquí me faltó una O. Continuar. Ah, ya. Si es que yo hago este último paso, ya me va a salir el número federal. Ah, ya me va a salir el número, 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 ya me va